¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de DC Game Room de nuevo con Chustra Hola, bichis Hola Chustra, ¿qué tal estás? Aquí estamos ¿Estás bien? ¿Estás contento? Estoy motivado ¿Estás fuerte? Fortísimo diría yo ¿Estás a tope? A full Bueno chicos, estamos aquí de nuevo en Mario Sports Superstars Estamos ya hoy con el último de los deportes de la miniserie De esta miniserie que hemos grabado Chustra y yo Cada uno de los deportes Hoy nos toca la equitación Que a ver, ¿qué es lo que nos da? Yo en mi vida pasada era montador de caballos profesional Sí, yo en mi vida pasada era el caballo que tiene Mario ahí con el tupe para arriba O el pony que tiene Didi ¿Sabes? Uno de los dos era No estoy muy seguro de cuál de los dos era Bueno chicos, antes de empezar la pregunta del día Que la tenéis que responder después de ver este vídeo ¿Cuál de los cinco vídeos que hemos grabado de Mario Sports Superstars Chustra y yo Os ha gustado más? El de fútbol Bueno, esa pregunta ha sido impresionante El de béisbol, el de tenis, el de golf O este de equitación que todavía no lo hemos grabado Bueno, sí lo hemos grabado Pero si lo estás viendo lo hemos grabado Pero cuando yo estoy diciendo esto no lo hemos grabado Con lo cual es como que está grabado y no Es el vídeo de Schrödinger ¿Sabes? Efectivamente Ahí te he visto ágil Estoy en fin, estoy en fin Bueno, el caso es que vamos dos a dos Yo he ganado dos deportes Si os he ganado dos deportes La equitación lo va a desempatar todo Así que vamos a darle caña al último deporte de la miniserie de Mario Sport Miss ¡Adelante! Y mira, este se puede jugar hasta seis, ¿sabes? O sea, la locura La locura, chaval Y nosotros jugando solos ¿Sabes? Nosotros jugando solos se puede jugar hasta seis Es flipante Supongo que habrá máquina o algo No sé, ni puta idea A ver Antes de elegir el personaje Elijo el escenario ¿Qué es esto? A ver Distancia 800 metros Distancia 900 metros 750 ¿Esto qué es? Como elegir circuito de Mario Kart ¿O qué tronco? Supongo Mira, este, este Que parece ahí Praderas de Gule Ahí, dale caña Hostia, qué guapo, ¿no? Sí, qué mola que te cagas ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, ojo, ojo! ¡Ojo! A ver ¿Quién tiene más cara de montar a caballo? ¡Bú! ¡Bú, bu, bu! Se le ve El Goomba Joder, el Goomba lo partiría Yo voy a ponerme Si estuviese el Goomba Si estuviese el Goomba Lo partiría Jodicombo, sí Hostia, qué caballo Más guapo, ¿no? ¡Wow, chaval! ¡El Pony! ¡El Pony! ¡Qué guapo! Se me ha cambiado Se me ha puesto un caballo gordo ¡No! Yo tengo un Pony ¡Cómo mola! Un Pony con florecita en el pelo y todo Yo tengo un caballo gordísimo ¡Qué guapo, chaval! Nivel de ACPU Novato El mismo Vale Y lo demás pues imagino que sea así Tres vueltas Y sprint estelar, sí No sé qué será el sprint estelar Eso es, quiero que le da la A Y... Pues a la A Tienes que cogerte estrella De esa Ah, guay Pues Chachipiruli, ¿no? ¡Madre mía! ¡Pero mira qué caballo tengo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero tú has visto el mío? Que el mío... ¡Ey, cómo! Yo quería el de Bebe Luigi Pero tú has visto el mío Pero si mi caballo te ha cebao, tío Si el mío es de My Little Pony ¡Ja, ja, ja! ¿A quién te has cogido? No sé, a Twilight Sparkle o algo Yo qué sé No, no, no Digo de personaje A Bousy Yo soy Bousy Ah, vale Vamos, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver, con esto salto Y doy golpes o algo ¡Ah, qué guapo! ¡Salto doble! Madre mía, el Mario queda aquí, ¿no? ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh, chaval! Me he puesto primero Me he puesto primero Si la da la B, acelera ¡Oh, oh, oh! Lo he flipado Lo he flipado ¡Ah! Y he cogido una... Una sandía de esas Una sandía, digo ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Ey, pues no está mal! Mola el rollo ¡Eh! ¡Madre mía! Vale, quita, quita, quita ¡Eh, eh! Flipado, flipado No flipes Eh, no, si me salgo me voy Si me salgo me voy ¡No, tío! Evidentemente, si te sale esta va Si me salgo me piro Vale, a ver Eh... Tío, esto está guapísimo, ¿eh? Eh, pues no está nada... La verdad que no está nada mal A ver, dale caña Eh, pero ¿por qué no acelera más el mío, tronco? ¡Oh, chaval! Eh, tío, te estoy viendo aquí hacer las tramas Te estaba viendo aquí hacer las tramas ¡Eh! ¿Y este que viene aquí motivado? ¡Vamos! Oye, tío, ¿por qué voy tan mal? Ahí estoy como atajo, ¿eh? Ah, mira, ah, vale Ah, o sea, que si le tengo que machacar aquí el... Sí, tienes que ir dándole al Beto el rato Ah, vale, 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 vale Yo es que pensaba que solamente era darle No, no, no O sea, tengo que machacar el botón ahí Eh, pues no quiero impresionarte Pero está guapísimo No, sí, tío, está muy bien Oye, ¿y cómo se usa el...? A la X A la X, vale Vale, pero imagino que será mejor darlo en recta Vale, oh, vale, vale Oh, ya lo he pillado, ya lo he pillado Ya lo he pillado y... Y ahora sí que sí que, chavales Ahora sí que sí que Ahora sí que... Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Oye, está guapísimo ya, fuera coña Está muy chulo Me gusta, me gusta Me gusta el rollo Te estoy persiguiendo cerquita ¿No puedo mirar para atrás? No tengo ni idea Te estoy persiguiendo de cerquita Vamos Coge zanahorias Bien Vamos Acelera, Pinkie Pie Ah Dale caña Oye, pues al final Caballo gordaco este No, sí, sí O sea, vas primero Y no hay quien te alcance Vamos Madre mía, madre mía Madre mía Cómo te he adelantado por el interior, chaval Vamos No, no te salgas Johnny Venga, joder Estoy en la tercera vuelta Tenemos que acelerar Eso es un acelerador seguro, ¿no? Sí Vamos Vamos Caballo gordo Vamos Dale caña, Pinkie Pie Vamos Oh, 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 oh No No No, tío Por muy poquito, tronco Por muy poquito, tío Bueno Dos segundos, eh Ha estado cerca, ha estado cerca Vamos a echar otra Vamos a jugar, yo que sé Al mejor de tres o algo, tío Joder, está guapísimo Me mola mazo, tronco Me mola un montón esto Está genial Además, es muy sencillo Es que está guapo Vamos a darle a jugar otra vez Y me imagino que me dejará elegir escenario o algo, ¿no? Y esto para Switch, ¿cuándo? Vamos a ver Vale, a ver, vamos a pedir otro ¿Cuál pedimos, tío? O sea, me ha molado Era con jugado sin lado cobalto Vamos a jugar Con ese del molino O este, el de abajo El primero Este Sí, sí Me parece la senda del arce Sí, sí, me mola Tiene buena pinta Venga, dale A ver, ahora Ahora me quiero pedir Ah, me quiero pedir Yo voy a pedir a Yoshi, venga En honor a Picard Mira, voy a pedir a Bebe Mario Y me voy a pedir el caballito ese pequeño Que tenía ante Bebe Luigi Este, este Qué guapo Cómo mola A ver Este gordo Este gordate Vale Este, el chiquitajo El chiquitajo Vale, este chiquitajo Oh, qué guapo Qué guapo, cómo mola Yo este que parece que está enfadado Chaval Vale, a ver Vuelta a 3 Pongo el nivel Algo más alto Nivel amateur Ese, ese Venga, vale Venga Vamos a ver Va ganando por una carrera Pero vamos a echar 3 Y todavía No se ha dicho nada Y ahora sé que tengo que machacar al B Para correr Y ahora Eh, este Es 200 metros más que antes O sea, que este es más Este es más largo Madre mía, chaval Mucho ánimo no tiene tu caballo, eh No, sí, tío Es verdad Está acabado, eh Está en la mierder Está en la mierder Ah, pero se le ha cogido mi caballo Mírale, es que es un bebé Es que es un bebé Ah, vale, vale Dale, dale, dale caña Vamos Que tú eres ahora baby Mario Yo soy bebé Mario Vamos bebé Mario Uh, chaval Cómo corro Madre mía Madre mía Pero, hostia Gira, gira como el ojete Gira como el ojete esto, eh Este, este caballo Gira horrendo A lo mejor es rápido Pero, pero gira mal Tiene sentido Vamos, bien Vamos Se puede, si le da la Y Frena Ya, ya, ya Vamos, dale caña No, pero es rápido Me gusta Es rapidote Vamos Uh, cogemos aquí estrellas A tope Ah Dale, venga Tío, estoy justo detrás tuya Y te voy a adelantar En cualquier momento Ahí lo tienes Ahí lo tienes Madre mía, madre mía Cómo me voy Cómo me voy No Cómo me voy, chaval Vamos, bebé Mario Tú puedes Vamos Vamos, perdigón Me encanta este caballito Me encanta Mírale Estoy feliz Vamos No vale Seguro que estás muy cerca Eh, eh Tú, tú, tú El bocaventosa Que viene aquí el bocaventosa Chaval El primero No vale, tío El bocaventosa me ha rollado A ver Venga, bien Cojo aquí la estrella Se cansa muy rápido mi caballo Ah, qué putada Venga No sé que ha pasado poco, eh Claro Está todo gordo Estoy, estoy yo todo gordo Imagínate en este caballo A Wario O a Donkey Kong, tío O sea, puede ser Lo revienta Puede ser la, puede ser la clave Vamos Venga, dale caña Madre mía Tengo que coger todas Las zanahorias Sobre todo tengo que coger las zanahorias, tío Porque se me cansa el caballo Que no es ni medio normal Dale caña Venga, bien Madre mía Madre mía Qué bien lo estoy haciendo en esta, eh Vale, justo Y justo ahí la cago, ¿sabes? Justo ahí la cago Esta carrera Esta carrera tiene muy buena pinta Vamos Oye, tío Y todos estos que no son tú Todos estos ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? ¿De repente las máquinas son aquí buenas o qué? A ver Madre mía Esa curva me mata, eh Sí, es horrible Venga, coge zanahorias Bien Venga Quita 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 Madre mía Apartados de mi camino Vamos Joder, tío Que es que no tengo potencia No tengo potencia Quita Quita, chaval Vamos No vale Me choco, tíos Me choco Y ahora como os alcanzo Venga, dale caña Tengo que coger la La zanahoria Otra zanahoria Bien Otra zanahoria Bien Venga Oh, ese momento Ese momento Ese momento Ya está Me he puesto Me he puesto Me he puesto a tope Vamos Madre mía Madre mía Vamos Dale caña Bien No, le he cagado Acortamos la curva Y esta carrera tiene toda pinta de que es mía Vamos Si, si Si no me adelanta nadie en el último momento Si no me adelanta nadie en el último momento Yo creo que esta carrera es mía Siempre llevo a esta curva fatigadísimo Vamos Vamos, dale caña Joder, que miedo Choncos Venga Vamos Dale No, 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 no Cabronazo No Hijo de puta Hijo de puta Madre chaval Madre mía El sprint final Medio segundo de mierda Porque estaba ya mi caballo Tirado en el suelo Chaval Del puto asco Dios Ha sido intenso Joli ya estaba hartándose con la victoria O sea Yo estaba por hecho que era mía Ala que bestia Chaval Vamos a echar a la tercera Vamos a echar a la tercera Aunque ya has ganado tú Pero Pero vamos a echar a la tercera Jajaja Ala, ala que intenso tío Que guapo loco Madre mía Perdigón como ha corrido ahí al final Venga Última carrera Y vamos a jugar obviamente En una de la granja Glauca La del medio La del medio Por variar Si hemos escogido Si, venga Por la del medio 800 metros Yo creo que esta bien Venga Y en esta ocasión Me voy a pedir a uno grandote Me voy a pedir a Me voy a pedir Me voy a pedir Oh, Bowser 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 es de puta madre Como plan Bowser Yo Así de última Imagina Porque me hace gracia Me voy a coger a Boo A Boo Vale Ah mira Puedo coger aquí Puedo ver el ánimo aquí también Vale Quiero Oh, este Este Es el grandote tío Es que el grandote tiene cero de ánimo Pero bueno No quería ese tío Es que te dan muy poco tiempo Para elegir verdad Si, si Eso si que es verdad Mira Me cojo el caballo grandote Y Bowser Yo creo que con esto Yo creo que con esto Ya lo parto ¿No? O sea Si no Si no lo parto con esto Ya me puedo retirar Venga Boo Mira Tenemos que ganar Al menos una carrera No quiero irme Sin ganar ninguna carrera Ya que la otra Me has hecho ahí las tramas La La Remontada Epiquísima Si Boo Como cojones El Boo Mola más Tío Como mola el Boo Que guapo Con el caballo Mierda que tiene Vamos Bowser Mírale chaval Y el caballo este Que es del tamaño de Bowser Prácticamente Que movida Vale A ver Doy por hecho Por imaginar Que esto lo que tendrá Es mucha Mucha resistencia O algo ¿No? Si tiene potencia Vamos Potencia pura Madre mía Vamos Salto Nerfeísimo Pero bueno Venga Madre mía Hombre O sea Te he apartado No me has adelantado Te he apartado Que grande Venga bien Dale caña Vamos Come zanahorias Y el Donkey Kong Ande va El Donkey Kong Se está emocionando El Donkey Kong Se ha motivado Venga Mira Es que os aparto Os aparto de mi camino Eh Pin Vamos Dale caña Madre mía Y todavía no he hecho ninguna Todavía he hecho Tengo dos estrellas enteras ¿Sabes? Y todavía no he hecho ninguna Ningún sprint de esos Lo vais a petar ahora Madre mía Chaval Que echa el fuego Mi caballo Aparta Aparta Que cabrón Oye tío Estas carreras molan mazo Eh Si si Está guapísimo Quita Aparta de mi camino No te voy a dejar pasarte Estaba aquí haciendo la pantalla Todo el rato ¿Qué pone? ¿Que voy primero O tú vas primero? Yo voy primero A mi me pone primero Estaremos empate Vamos Vamos Hasta luego Lucas Venga bien bien O sea Tengo mazo de Dos Prácticamente los tres Sprint a tope O sea que yo creo que Yo creo que voy bien Yo creo que voy bien Para cuando esté en una curva Darlo todo En una curva En una recta que diga Aquí por ejemplo ¡Oh! Chaval Vamos Vamos bien Y encima no se me gana Yo creo que Que ya ha ganado tú Creo que Esta tiene bastante buena pinta Sí Es que no se cansa Este cabrón no se cansa Este caballo tío Este caballo El mío está reventado ya Es que yo todavía no he visto Que baje de verde Es la bestia chaval Es la bestia Vamos Aquí le meto aquí potencia ¿Sabes? Potencia máxima Y es que Tengo dos todavía ¿Sabes? Lo malo que corre Pues como ínfimo Obviamente Pero Corre menos La mano cansada Loco Corre menos dos Pero ahí está Pero mírale No baja la potencia O sea Es exagerado Es exagerado Venga Dale caña Venga Aquí nos metemos Aquí El sprint Y el doble sprint Y yo creo que Esta ya es mía Esta ya es mía Bien Al menos gano una Bien Se nota muchísimo Este caballo Este caballo Está rotísimo Este caballo Está rotísimo Chaval Que bestialidad Parda Que guapo Como mola Bueno Pues esto ha sido El deporte De De hípica De equitación De caballos De carreras de caballos Como lo quayas llamar La verdad que ha sido 17.000 veces mejor De lo que esperábamos Si Contra todo pronóstico Contra todo pronóstico Yo pensaba que iba a ser El más aburrido Y no O sea Está súper bien Se controla súper bien Se juega súper bien Y se puede Para 6 Y se puede jugar Hasta 6 jugadores Es bestial Así que nada chicos Espero que hayáis pasado Muy bien Con este último deporte De la miniserie De Mario Sport Superstar La verdad que Lo hemos pasado muy bien Acordaos de ponernos En comentarios Cuál de los 5 vídeos Os ha gustado más Y Y quizá pues Nos animemos Y hagamos algún vídeo Revancha De De alguno de los deportes Que la verdad que Menos del Beibo La verdad que Nos hemos pasado muy bien Con esta miniserie Chustra Muchas gracias Por haberme acompañado Muchas de nada Yo ya salgo más En tu canal Que en el mío Pero bueno Bueno oye Donde hay calidad Hay calidad Tengo que reconocer Me acuerdo Si te acuerdas Chustra Cuando anunciaron Este juego Dijimos que teníamos Que jugar O sea Me acuerdo Me acuerdo yo Que dijimos Oye Este juego Tenemos que jugar Porque tiene Muy buena pinta Y además A Chustra Y a mí nos encantan Los juegos de deportes De Mario Porque son muy divertidos Y la verdad que Y la verdad que Nos dan Muchos buenos momentos Como los que hemos compartido En esta En esta miniserie Básicamente Básicamente Así que nada chicos Que lo he dicho Que espero que hayáis pasado Muy bien Muchas gracias por haber estado ahí Darle a like si os ha gustado Acordaros de darle Like al vídeo Que lo acabo de decir Dale like si os ha gustado Pues dale like al vídeo No Me repito más que las persianas O sea es ridículo Acordaros de ver todos los vídeos Y de comentar en los comentarios Cual de todos os ha gustado más Y quien sabe A lo mejor Haremos algún Algún Repetimos Algún Algún bis De paso De momento voy a ver Si convenzco a alguien más Para jugar Que Que Está bien Me ha molado Me ha molado el rollo Así que nada chicos Muchísimas gracias por haber estado ahí Nosotros pues nos despedimos Y hasta la próxima Ya